Buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Pasó el Gran Premio de Mónaco en lo que se ha recordado como uno de los peores grandes premios en mucho tiempo al menos de los que yo recuerdo, sí, fue el peor que haya visto Mónaco ya de por sí es más glamour, más espectáculo, más ambiente que carrera salvo que, bueno, nada, salvo que se haga presente la lluvia o algún imprevisto en la clasificación la mayor parte del Gran Premio se define el sábado en este caso el sábado la pole position la había hecho Charles Leclerc Monegasco había conseguido su tercera pole position la verdad que estuvo muy rápido durante todo el fin de semana, no solamente el sábado y el domingo bueno, el domingo justamente no, pero nada, era el gran candidato este fin de semana a llevarse la carrera que era encima de su Gran Premio de casa después de tantos intentos fallidos en el cual no pudo competir, no dio la talla no tuvo que abandonar por diversos factores o que tenía la carrera estropeada desde un principio por la estrategia, por la clasificación y bueno, nada, llegó acá y no dejó lugar a dudas en toda la carrera porque bueno, fue una carrera que se definió básicamente en la primera vuelta después de la bandera roja en la cual la FIA deberá rever todo esto porque casi todos los pilotos cambiaron los neumáticos entonces la entrada a boxeo ya no era obligatoria y básicamente Leclerc se dedicó a cuidar neumáticos, a ir muy lento ante la imposibilidad de superar rivales nada, no sabía que no iba a ser superado salvo algún error propio o alguna falla, cosa que no ocurrió y bueno, nada, él y Ferrari, o sea, no corrieron para el espectáculo sino que corrieron para ellos y la verdad es que tuvo super bien visto desde esa decisión desde ese lado Sainz también aportó, hizo lo suyo más allá de que en la primera largada sí que tuvo un contacto con Piastri perdió posición pero bueno, la bandera roja le salvó en ese sentido porque en vez de arrancar la carrera o la lanzada hacerla desde el último lugar la hizo desde el tercer puesto, o sea, no perder el lugar y sí, pudo seguir al pie de la letra su estrategia que era ayudar a Leclerc justamente a ganar su gran premio de casa ahí está en lo que fue básicamente, bueno el primer triunfo de Leclerc en 40 grandes premios su sexta victoria, su primera en dos años la verdad es que, nada, por el lado de Ferrari hizo la carrera que tenían que hacer tanto con Leclerc como con Sainz más allá de que, bueno, Sainz estaba un poco preocupado de que Norris pueda llegar a ingresar a boxes y bueno, con neumáticos frescos adelantar, cosa que no sucedió porque, bueno, no le dio el tiempo para intentar entrar a boxes y bueno, nada, la verdad que este resumen va a ser muy rápido porque no hay mucho para decir más allá de que, bueno, que la FIA deberá rever esto al menos en Monaco en un circuito donde es muy difícil de adelantar además de tener que achicar los autos ya sea en lo largo y en lo ancho en que Pirelli tenga que hacer neumáticos más blandos aunque sea para Mónaco porque, bueno, en el caso de Russell hizo toda la carrera con neumáticos medios estuvo cuidando, se lo vio al final que apretó y que se le acercó bastante a Norris más allá de que no lo iba a intentar superar un neumático de juegos medios se abanca toda la carrera lo cual no puede ser o que permita o que modifique algo bajo bandera roja hoy por hoy se puede cambiar a los neumáticos el compuesto y no es necesario entrar a boxes quizás se permita cambiar el juego de neumáticos los compuestos pero que deba ser obligatorio volver a entrar o que no se lo considere como entrar a boxes y que deban hacerlo durante la carrera no sé, la cuestión es que la FIA deberá rever eso y nada, eso porque la verdad no hay mucho para hacer respecto a la carrera después Piastri hizo una gran carrera bueno, terminó segundo a ver, para que nos demos una idea del primero al décimo no hubo modificación durante la carrera tal como lo alargaron en la clasificación así la terminaron o sea, no hubo adelantamiento en pista no hubo adelantamiento en boxes entre los diez primeros apenas hubo cinco en toda la carrera entonces nada fue muy triste Piastri como decía antes terminó segundo alargó segundo tuvo esta complicación con Sainz en la primera largada tuvo una segunda largada también complicada con Sainz pero bueno no se vio dañado o el daño que sufrió mejor dicho no fue tal como para poner en riesgo su segunda posición Sainz lo dicho ya hizo su carrera de ayudar a Leclerc a ganar le hizo bien y por el lado de Norris la verdad que bueno era él la mayor amenaza en el sentido de que si ingresaba a boxes podía llegar a poner en complicaciones pero bueno dado que las distancias no eran tan grandes como para entrar a boxes no lo hizo y bueno finalizó cuarto por el lado de Mercedes Russell terminó quinto y Hamilton terminó séptimo Hamilton que durante el bueno después de la clasificación dijo como que dio a entender que Mercedes iba a priorizar a Russell en lo que quedaba la temporada ya sea por el tema de que Lewis se va después de este año a Ferrari de hecho Russell tenía las actualizaciones en el coche y a Hamilton no las tenía lo dicho Russell duró toda la carrera con los neumáticos medios por el lado de Hamilton ingresó a boxes para poner otro juego de neumáticos duros nada tuvo un par de diferencias con el equipo en la primera vuelta dio a entender que él pedía arrancar con los neumáticos medios pero bueno no fue así y después cuando ingresó durante la carrera a boxes le reprochó al equipo por qué no le avisaron que tenía que dar una vuelta rápida para intentar superar a Verstappen mientras que el equipo le había dicho en su momento cuando salió que era una vuelta normal que no hacía falta apretar y bueno nada entre los dos Mercedes terminó Verstappen un Verstappen que bueno al igual que Red Bull se estaba viendo frágil que está cometiendo errores pero bueno a ver si hay un circuito donde puede llegar a suceder es en Mónaco y si cometes un error en Mónaco la pagas en el caso de Verstappen la cometió el sábado la clasificación le dio para llegar calificar sexto y bueno ahí se quedó por el lado de Checo Pérez bueno si la tiene un poco más complicado porque si bien está en duda el puesto también de Verstappen si Checo quiere continuar en la escudería no puede quedar eliminado en la Q1 y menos en un circuito como lo es Mónaco después terminó quedando eliminado eliminado de la carrera por el choque involuntario la FIA lo vio como un choque de carrera es muy difícil es muy detallista o sea creo que para mí está bien el tema de que sea un incidente de carrera y no penalizar a nadie porque depende del punto que lo veas o te pongas puede llegar a ser válido el reclamo es por el lado de Magnussen por el lado de Checo bueno Hülkenberg terminó siendo una víctima involuntaria porque bueno Checo Pérez totalmente ya como un navegante del coche terminó llevándoselo puesto y también tuvo que abandonar el otro piloto de Haas así que nada Red Bull está un poco más no está tan imbatible y bueno esto da lugar a que Ferrari se acerque a que McLaren se acerque están bastante cerca tanto Leclerc como de Verstappen como Ferrari de Red Bull entonces bueno se puede decir que hay campeonato y bueno nada a ver por el lado de Zunoda que terminó octavo se dedicó a cuidar neumático la verdad que del primero a séptimo todos le sacaron una vuelta a Zunoda así que nada a ver él se dedicó a cuidar el coche también como todos lo hicieron y logró puntuar otros puntos más para para la escudería para Racing Bulls cuatro puntos más creo yo que ya Zunoda está haciendo muchos méritos como para apuntar a un asiento de a un segundo asiento de Red Bull creo que es mucho más que meritorio lo que está haciendo así que no me sorprendería que en el día de mañana si llegase a anunciarse no lo digo mañana literalmente sino en las próximas semanas meses salte el nombre de Zunoda yo creo que es más que meritorio por el lado de Richardo la verdad que bueno una mala clasificación no aportó mucho la carrera en el noveno puesto bueno Williams con Albon que terminó por primera vez en la clasificación en la Q3 lo hizo justamente en Mónaco y lo ratificó en la carrera con dos puntos ahora el único equipo que no puntuó fue Sauber y la veo muy complicada al menos hoy por hoy por el lado de Sargent nada no pudo cuidarle el coche los neumáticos tuvo que entrar a boxes hubo uno de los pocos adelantamientos fue parte suya que también recibió adelantamientos y nada eso y después por el lado de Alpine Gasly finalmente pudo puntuar ya la verdad que bueno hizo una carrera muy buena tuvo el coche dañado gracias a su compañero equipo Ocon antes del túnel increíblemente inexplicablemente se le fue encima terminó levantándose la parte trasera del coche de Ocon que cuando cayó se le destruyó el suelo por completo tuvo que abandonar obviamente Gasly se sorprendió ante la acción de su compañero de equipo también puso en riesgo su carrera porque bueno tal maniobra dañó un poco el costado de su coche por suerte para él pudo seguir y pudo puntuar por el lado de Ocon obviamente pidió disculpas inmediatamente después de bueno de haber abandonado Alpine dijo que iba a tomar medidas en el asunto y se consideraba o se analiza que pueda llegar a ser suspendido por el equipo para la carrera en Canadá eso le daría lugar a Jack Duhan para debutar en la Fórmula 1 salvo que Alpine decida poner otro piloto lo cual no creo y nada ya son varias las acciones de Ocon contra sus compañeros se remonta a Checo Pérez Alonso Gasly nada va a tener que bajar un cambio porque si no se la va a tener muy complicada y bueno me falta Sauer que nada quedaron eliminados en la Q3 en la Q1 perdón fueron al final de la parrilla no arrancaron último porque bueno los Haas fueron descalificados de la clasificación por tener un DRS que no cumplía las reglas entonces bueno nada largaron por delante de ellos pero bueno la verdad es que no no tuvieron nada para aportar a la carrera más que algún que otro adelantamiento y nada más nada ya al quedar eliminaron la Q1 se te reducen las posibilidades de todo y justamente más en un equipo como Sauer y después me falta un Aston Martin que las mejoras a ver no fueron tales o sea no no están rindiendo como se los esperaban y si bien yo creo que Stroll acá sí que estaba mejor que Alonso de hecho bueno Alonso quedó eliminado en la Q1 Stroll en la Q2 estaba haciendo una buena carrera pero bueno un cambio entró a cambiar neumáticos estaba más rápido pero bueno a las 5 vueltas tuvo un contacto a la salida del túnel pinchó rueda y bueno nada se le arruinó la carrera por el lado de Alonso bueno como dije antes le había ido mal en Imola le fue mal en la clasificación acá se dedicó a ir lento para darle espacio a Stroll que justamente entró a Boxes y bueno nada después estuvo navegando de hecho él pensaba que estaba en la décima posición y cuando terminó la carrera se enteró que estaba décimo primero Aston Martin está por un momento muy bajo y va a tener que rápidamente mejorar o trabajar más sobre ello porque si no se le va a alejar el resto de los equipos Mercedes no creo que se le vaya no creo que corra riesgo su quinta posición en la campeonata de constructores pero bueno si quiere aspirar a más deberá enfocarse en ello y me queda Haas donde bueno nada Magnussen se salvó de ser penalizado porque si la FIA lo veía como culpable tranquilamente por la cantidad de puntos que le habían quitado de la superlicencia se habría perdido el Gran Premio Canadá no sucedió así que bueno nada así de breve así de rápido este resumen porque la verdad no pasó nada como dije antes no es culpa de Ferrari Ferrari hizo lo que le correspondía lo que debía para ganar la carrera lo mismo Leclerc es culpa del reglamento es culpa del circuito de Mónaco que no tiene que salir el calendario sino que bueno deberán adaptarlo al circuito o cambiar alguna regla en particular o no sé pero bueno Mónaco no debe faltar nunca más allá de este Gran Premio que probablemente haya sido el peor de que yo haya visto quitando SPA 2021 porque no fue una carrera así que nada esto fue todo por hoy nos vemos dentro de dos semanas después del Gran Premio de Canadá así que bueno espero que estén bien cuídense chau